¿Te gusta? Me encanta. ¿Ya llegaron? Mi amor me trajo. Hay un segundito de que tengo que bajar unos documentos de la escuela de Mateo. Cuidado con los virus. Ay, no hay problema. Mi Corom Book ya viene programada con protección antivirus. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Hola, mam! ¿Ya tienen todo listo para el primer día de clases? Sí, yo creo que sí. Déjame revisar mi lista de compras. Sí, ya tengo todo. ¡Genial! ¡Hola, hola! ¡Gracias!